Para finalizar vamos a tratar el tema de partidas, tipos de análisis. Las partidas son la descripción de lo que se va a realizar durante la obra. Toda partida debe tener un análisis de precios unitarios, del cual va a depender el valor de la partida. Es decir, después de este análisis se va a generar un costo unitario para esta partida. Existen dos tipos de partidas, las partidas estimadas y las partidas básicas. Estas se van a diferenciar por su análisis unitario. Partida estimada. Estas partidas se caracterizan porque en su análisis las cantidades de los insumos están en porcentajes. Este tipo de partidas se realiza cuando se ha hecho o se va a realizar alguna subcontratación, con lo cual no se tiene el análisis de cada insumo de manera exacta. Nosotros como ejemplo vamos a crear una partida estimada denominada almacenes, guardianía y comedores. Esta va a estar incluida dentro del grupo para almacén y guardianía, que a su vez está dentro de trabajos provisionales y esta está dentro de obras preliminares y por último esto está dentro de la categoría de obras viales. Recordar que siempre debemos mantener el orden para cada uno de los elementos que estemos creando. Ahora nosotros cuando creemos una partida, este va a tener el siguiente cuadro de diálogo. Para empezar, la descripción. En la descripción nosotros vamos a colocar el nombre de la partida. Para nuestro ejemplo será almacenes, guardianía y comedores. Tenemos también una descripción alterna. En esta descripción alterna nosotros podemos registrar el nombre de la partida, por ejemplo, en un idioma diferente, el inglés, por ejemplo. Unidad. En este espacio nosotros vamos a establecer la unidad que corresponde a la partida. Como se trata de una partida estimada, la unidad será estimada, que se abrevia EST. Especialidad. En este espacio nos permite asignar una especialidad a la partida. Por ejemplo, puede ser edificaciones, electromecánicas, puede ser arquitectura, instalaciones eléctricas, etc. Es decir, a donde pertenezca esta partida. Es opcional. Otro parámetro también es grupo. Aquí nosotros vamos a poder registrar nuestra partida como una partida común o como una partida estimada. En este caso nosotros vamos a seleccionar estimada. Estimada tiene como componentes en la estructura de los análisis de precios unitarios a índices globales que deban a depender del porcentaje del precio unitario de la partida. La jornada diaria también cabe mencionar que debemos verificar que sea de 8 horas laborables. A continuación se muestran los recursos que va a tener esta partida. Se muestran entonces los tres recursos correspondientes. Los cuales son mano de obra, incluido leyes sociales, madera nacional para encofrado y carpintería y maquinaria y equipo nacional. Como habíamos mencionado, estas van a tener cierto porcentaje del total del precio unitario. Así, por ejemplo, para mano de obra será el 25% del precio unitario. Para madera nacional el 40% del precio unitario. Y para maquinaria y equipo nacional el 35% del precio unitario. Debemos verificar también que la suma de todos los recursos, es decir, la suma del porcentaje, nos dé el 100%. Ahora dentro de S10 nosotros estos recursos los vamos a trabajar con el comodín de porcentaje PU, es decir, porcentaje del precio unitario. Vamos entonces a ver un ejemplo en S10. Estamos entonces en S10 y vamos a crear una partida estimada. Para esto simplemente podemos ir a catálogos y abrir el catálogo de partidas. O dentro de nuestra hoja de presupuesto simplemente ponemos adicionar partida. De igual forma se abrirá el catálogo de partidas. Vamos a maximizar esta ventana y a continuación vamos a crear nuestra partida. Como se había mencionado esta debe estar dentro de obras viales, dentro de obras preliminares. Y la otra categoría es trabajos provisionales. Como no se encuentra vamos a crear esta categoría. Simplemente clic derecho, nuevo subítem y vamos a ingresar trabajos provisionales. Adicionar y se ha creado nuestra categoría. Nuevamente vamos a crear un nuevo subítem denominado para almacén y guardianía. Adicionar. Nuevamente clic derecho, nuevo subítem. Y ahora sí aparece el cuadro de diálogo de partida. La partida entonces es almacenes, guardianía y comedores. La descripción alterna vamos a dejarla en blanco. Y en unidad vamos a seleccionar estimada. Podemos escribir simplemente EST o también podemos hacer clic en los tres puntos suspensivos para que se abra el catálogo de unidades y a continuación buscar la unidad estimada. Hacemos dos veces clic y se ha agregado. Especialidad nosotros podemos seleccionar entre las que se encuentran arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, estudios. En este caso por ejemplo podemos seleccionar arquitectura o podemos crear una nueva especialidad. Depende de cada uno de nosotros vamos a seleccionar arquitectura. Dos veces clic y seleccionamos el icono de seleccionar grupo de registros y retornar. En grupo, al tratarse de una partida estimada vamos a seleccionar estimada. Verificamos que la jornada diaria sea de 8 y vamos a hacer clic en adicionar. De esta manera se ha creado nuestra partida. Ahora debemos ingresar los recursos. Clic derecho, adicionar recurso. Los recursos eran mano de obra incluido leyes sociales. Vamos a buscar entonces si se encuentra dicho recurso. Bien, solamente tenemos estas opciones, entonces debemos crear un recurso. Rápidamente vamos a crear. Vamos a adicionar personal obrero. La descripción es mano de obra incluido leyes sociales. La unidad. Esto es muy importante. Todos los recursos deben tener como unidad el comodín de precios unitarios. El cual es porcentaje, escribimos porcentaje, porcentaje de un precio unitario. Seleccionamos. Listo. Indicionificado, después podemos especificarlo. Podemos poner de una vez el número, que es 47, mano de obra. Y vamos a colocar adicionar. Desea continuar adicionando los recursos específicos, colocamos sí, modificar. Entonces ahora vamos a buscar nuestro recurso. Ya lo tenemos. Hacemos dos veces clic y se carga automáticamente dentro de nuestro análisis. El otro recurso es madera. Nuevamente adicionar recurso. Vamos a buscar madera. Nos vamos a todos los registros. Y nuevamente vamos a escribir madera. Nos ubica. Entonces vamos a crear nuevamente. Dentro de la categoría de madera AAA. Vamos a crear una categoría que sea madera nacional. Y vamos a adicionar el recurso madera nacional para encofrado y carpintería. El índice unificado lo podemos dejar en blanco porque después esto se puede modificar. O de nuevo podemos elegir el índice unificado para este recurso que es el número 43. Nuevamente adicionar la unidad. Nos falta colocar la unidad. Este debe ser porcentaje. Vamos a hacer clic en los tres puntos suspensivos. Porcentaje de un precio unitario. Dos veces clic. Y ahora sí vamos a adicionar. Nuevamente vamos a buscar entonces el recurso. Doble clic. Y se selecciona. Y por último sería maquinaria y equipo nacional. Adicionar recurso. Aquí existe uno que es maquinaria y equipo importado. Otra opción para crear recursos es simplemente duplicarlos. Al duplicar nosotros podemos contar con las unidades. Incluso con el nombre de igual forma. Pero podemos modificar. Vamos entonces a duplicar este recurso. Y vamos a borrar la palabra importado y colocar y equipo nacional. La unidad es porcentaje de precio unitario. De igual forma el índice unificado lo podemos especificar luego o ahora. O podemos buscarlo también dos veces. Hacemos un clic dentro de los tres puntos suspensivos. Y colocamos maquinaria y equipo nacional. Lo seleccionamos. Y colocamos adicionar. Lo volvemos a seleccionar. Y estos serían nuestros tres recursos para nuestra partida. Cabe mencionar también que en las partidas estimadas no es necesario colocar el rendimiento. Porque este no afecta a nuestro análisis. Entonces vamos a colocar las cantidades para mano de obra, madera nacional, maquinaria y equipo. No en el espacio de cuadrillas sino en el espacio de cantidades. Los porcentajes entonces 25, 40 y 35. Una vez hecho esto entonces simplemente vamos a hacer doble clic sobre la partida. Y vamos a seleccionar el icono de selección de grupo y cerrar. Es así como se ha creado entonces nuestra partida. Y ahora la hemos introducido dentro de nuestro presupuesto. Vamos a generar los ítems. Y a continuación vamos a ingresar el metrado. Por ejemplo 100. Y para partidas estimadas nosotros no ingresamos el precio para cada uno de los recursos. Sino el precio total de esta partida. En nuestro caso por ejemplo vamos a colocar el monto. Vamos a seleccionar el metrado 1. Y el precio para esta partida va a ser de 2.900 por ejemplo. Si nosotros verificamos en el análisis de precios unitarios. Vemos que en cantidad está especificando que es el 25% del total que es 2.900. El 25% de 2.900 es 725. De igual forma para el recurso de madera es el 40% de 2.900. Y el parcial es 1.160. Esta suma nos da 2.900. Entonces de esta manera nosotros podemos crear una partida estimada. ¡Gracias! 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 Gracias.